Estas vas a vivir en el corazón, que me amasó, que me soñaba Ya no puedo creer que yo me soñaba, que me soñaba Siempre fue de la razón de que existía, que me abrazó Para mi fue religión, en tu caso yo encontraba Lo que me brindaba, el amor y la pasión Era que voy a tomar, como no hay otra Me soñaba en todo el viento de la calle Siempre fue de mi humanidad Apagando la razón de que existía, que me abrazó Si tu amor murió Siempre fue de la razón de que existía, que me abrazó Para mi fue religión Y en tu caso yo encontraba Claro que me brindaba Y no me abrazó No me abrazó La razón de que existía, que me abrazó Y en tu caso yo lo encuentro No me abrazó No me abrazó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!